Y este es el sabor de Banda Caracol El ritmo del dale y dale lo saqué de mi mujer Porque cuando le pegaba me pegaba ella también El ritmo del dale y dale lo saqué de mi mujer Porque cuando le pegaba me pegaba ella también Que tú me das, tú me das, tú me das, tú me das y yo te doy Tú me abrazas, tú me abrazas, tú me abrazas, tú me abrazas y yo te abrazo Tú me besas, tú me besas, tú me besas, tú me besas y yo te beso De ahí me vino la idea de sacarle, dale y dale Para que todos ustedes lo practiquen y lo bailen Y ahí me vino la idea de sacarle, dale y dale Para que todos ustedes lo practiquen y lo bailen Que tú me das, tú me das, tú me das, tú me das y yo te doy Tú me abrazas, tú me abrazas, tú me abrazas, tú me abrazas y yo te abrazo Tú me besas, tú me besas, tú me besas, tú me besas y yo te beso El ritmo del dale y dale lo saqué de mi mujer Porque cuando le pegaba me pegaba ella también El ritmo del dale y dale lo saqué de mi mujer Porque cuando le pegaba me pegaba ella también Que tú me das, tú me das, tú me das, tú me das y yo te doy Tú me abrazas, tú me abrazas, tú me abrazas y yo te abrazo Tú me besas, tú me besas, tú me besas, tú me besas y yo te beso Y ahí me vino la idea de sacarle, dale y dale Para que todos ustedes lo practiquen y lo bailen Y ahí me vino la idea de sacarle, dale y dale Para que todos ustedes lo practiquen y lo bailen Que tú me das, tú me das, tú me das, tú me das y yo te doy Tú me abrazas, tú me abrazas, tú me abrazas y yo te abrazo Tú me besas, tú me besas, tú me besas, tú me besas y yo te beso